Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo invitar a alguien a una reunión de Zoom desde mi PC o celular fácilmente. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Zoom es una aplicación muy popular y ha sido entre las aplicaciones más utilizadas últimamente, ya que se implementó a hacer reuniones o clases no presenciales. Así que le dio paso a la nueva plataforma virtual de Zoom. Con esta aplicación puedes hablar con personas alrededor de todo el mundo, siempre y cuando tengas conexión a internet. Todo esto se realiza a través de salas que vas creando o también si te han invitado a la reunión, a través de enlaces o correos. Si vas a invitar a través del correo electrónico, vas a hacer lo siguiente. Ingresas a la aplicación de Zoom e inicias sesión si no lo has hecho. Entonces te vas a unir o iniciar una reunión. Ahora en la parte que dice Participantes, presionas en la flecha que apunta hacia arriba y presionas en Invitar. Se abrirá un panel donde vas a poder elegir los métodos para invitar a quien quieras. En la primera sección podrás invitar a tus contactos. Solo lo debes seleccionar y le das en Invitar. Esta es una de las formas. Volvemos al menú donde estábamos y podemos seleccionar en Copiar enlace de invitación o copiar la invitación. Si presionas en la primera acción, vas a dirigirte donde quieres enviarlo. Presionas en Control más B para pegar y se verá reflejado el link. Si seleccionas Copiar invitación y lo pegamos en el lugar donde lo enviaremos, veremos el ID de la reunión y el código de acceso. También puede ser por mail. Puedes escoger cualquiera de las tres opciones. Esta te reenviará a la página e ingresas el correo electrónico. Si lo vas a hacer por el móvil es muy sencillo. Solo tienes que ingresar a la aplicación. Ingresas a la reunión y en la parte inferior verás varias opciones. Seleccionas en Participantes, luego en Invitar y te mostrará múltiples opciones que puedes usar para invitar a quien tú quieras. En la última puedes copiar el enlace de invitación y eso será todo. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.